TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En la comuna de San Vicente de Tabatagua se presentó el proyecto de Cinema Móvil, gestionado por la Oficina Municipal de Cultura, el cual se instaló durante la semana en la Plaza de Almas, en calle Tabatagua. Este Cinema Móvil tenía dos funciones dirigidas a estudiantes y adultos mayores, pero también la posibilidad de que la comunidad en general disfrutara de excelentes películas en dos funciones, 15 y 18 horas. Es así que se exhibieron películas como Minions, El origen del grupo, y Elvis. Y Elvis. Bien hecho. El mapa hacia la legendaria pi... Ok, ahora lo hacemos. Sandremos hacia esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Primero que todo agradecer a Cinemóvil por haber llegado a San Vicente, por haber hecho el contacto con nosotros. Felices de haberle dado la oportunidad a toda nuestra comunidad, a los colegios, a las escuelas, a las escuelas de lenguaje, a los adultos mayores, a la gente en general, que hayan podido apreciar esta tremenda presentación acá de películas que tuvimos para niños, para adultos. Y bueno, es importante que la comunidad crezca en lo cultural, es importante que tengan la capacidad de poder llegar estos Cinemóviles a todas las comunas, a todas las localidades, y contentas por eso. Agradecida de Rodrigo Ortúzar, de Sebastián González, que nos apoyaron con esta decisión de traerlo acá a nuestra comuna. Así que bueno, agradecer y esperar que vuelvan pronto para que mucha más gente pueda tener el privilegio de tener un Cinemóvil único en Latinoamérica, como les contaba, y creo que hay tres en el mundo. Así que bueno, qué mejor y qué más orgullosa de haberlo tenido acá en San Vicente. Bueno, estamos muy contentos aquí en la Plaza de Armas, pudimos estar en una de las funciones de este Cinemóvil. Muy, muy cómodo, muy interesante este nuevo formato de acceder al cine. Primero de forma gratuita para muchos niños y adultos mayores de nuestra comuna, pero también como una forma de acercar estas tecnologías de una manera novedosa a nuestra comunidad. Así que felicitar a la Oficina de la Cultura, a Cinemóvil, por este trabajo que se ha hecho de acercar el cine a nuestra comuna. Esperemos que esto se siga desarrollando, se siga potenciando mucho más. Podríamos verlo en el futuro en localidades de nuestra comuna, en distintos sectores rurales, por ejemplo, ¿por qué no? Sería muy interesante ver este camión recorriendo toda nuestra comuna y ojalá gran parte de nuestro país. Me encantó la película, me encantó el Cinemóvil. Muy bueno y recomendable, para que vengan más gente a verlo. Me pareció muy genial ver la película. Algo innovador, un cine portátil, digámoslo así. Muy recomendable y, la verdad, muy sano para la familia también. El espacio, súper bueno, súper lindo, acogedor también. Fue muy entretenido, acabamos de salir de la película Minions 2, Nace un Villano. Es súper entretenido este cine, pueden venir los colegios. Vino la Carmen Gallego y el Nehuen, son los que sé que hayan venido. Es muy cómodo, entretenido y súper bueno, súper cómodo. Y una experiencia nueva, innovadora para San Vicente. Algo nuevo que yo, con mi edad, no lo había visto acá. Se lo recomiendo a toda la gente, para que venga a verla. Muy nuevo, me gustó mucho. Cabe destacar que en su última jornada de funcionamiento, estudiantes de la comuna continuaron disfrutando de este cinema móvil, el cual hizo su paso por la comuna de San Vicente de Tahuataua. ¡Suscríbete al canal! TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610 San Vicente. ¡Suscríbete al canal!